Eh, 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 ahora estamos las bailarinas, ahí va, sí Sí Bozando, bozando Con la chica del corazoncito, ahí va Tanta adrenalina, sube a mi cabeza Mira como bailas y sale fuego de tus caderas Y con un tambor de yo, vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Es que me cintura, es hibertraguna Que me va atrapando, me va alucinando Es que canta un peponera, es que a ti andiga nena Es que tienes todo en esta vida para estar Baila que el ritmo te sobra, baila que baila, ven Acércate un poquito, salve Baila que el ritmo te sobra, baila que baila, ven Me gana de ese hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira mami si te quiero Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y son seguimos cruzando Tu ritmo es el de mi amor, cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado El que es tu cintura, de silueta y luna Que me va atrapando, me va alucinando El que está en tu cuerpo nena, que es mi albida nena El que tienes todo en la vida pa' besar Baila que el ritmo te sobra, baila que baila, ven Acércate un poquito, Salomé Baila que el ritmo te sobra, baila que baila, ven Regálame su hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira rubia, si te quiero Báilame como quieras, báilame Báilame, que el ritmo me vuelve loco, Salomé Baila que el ritmo te sobra, baila que baila, ven Regálame su hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira negra, si te quiero Oye, 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 que te quiero mi amor Ay, 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 si Vamos, cuerdita Para Pucheta el tomador ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡Sos vos! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Deja este salame, levante de jamón ¿Cómo? Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Y cómo? Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matás? ¿De qué te reís? ¿Por qué lloras? ¿Quién te ve en esa cara? ¿Por qué la compré yo? Oh, no sé si me querés No sé si me engañas No sé si volveré No sé si volverá ¿Está todo bien? ¿O está todo mal? Oh, no Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no la jurás? ¿Yo te mantengo y no te bañas? ¿O te lavas el pelo? ¿O te lo lavo yo? Oh, 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 oh ¿Cuánto querés? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto cobras? ¿Quién es el boludo? ¿El boludo soy yo? Oh, oh, oh Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Tomo Para no enamorarme Me enamoro Para no tomar Y tomo Para no enamorarme Me enamoro para no tomar Me enamoro para no tomar